Y bueno, en esta yuantía de hoy día vamos a ver lo que es netamente el sistema cerrado con resorte, ¿no? Lo que el INGE explicó en su ejercicio 12, 16 o 7, que es con resorte, lo vamos a hacer hoy día, pero ustedes puedan ver que es sencillo, ¿no? Primeramente acá, ¿qué hacemos? El sistema cerrado con resorte. Generalmente consta siempre de dos estados, un estado inicial y un estado final. Este realiza trabajo, sí realiza trabajo. El trabajo acá es de expansión o trabajo de compresión. Después, ¿qué más podemos ver acá? Se encuentra el cilindro pistón con su resorte, ¿no? Si yo comienzo acá a calentar lo que es este pistón, ¿qué ocurre? Acá el estado inicial yo lo caliento. Rápidamente, lo que hace acá el resorte es que se va a comprimir el resorte y agarra el pistón y lo eleva hacia arriba. Esto hace que ocurra un cambio de presión y un cambio de volumen. Aumenta la presión y aumenta el volumen, ¿no? El pistón, el resorte, obedece a lo que es la ley de Koch, que la fuerza es directamente proporcional a su desplazamiento, ¿no? Siempre cuando se calienta. Cuando se enfríe, es a lo contrario, ¿no? Baja hacia abajo, una caída de presión y una caída de volumen, ¿no? En el tema del trabajo, hay un trabajo acá positivo y un trabajo negativo. Cuando ocupo el trabajo positivo, cuando se expande, cuando cambia, aumenta de volumen. Cuando un trabajo negativo, cuando se comprime, cuando baja el volumen, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que digo? Acá la ley de Koch me dice que la fuerza es igual a qué? A una constante por el desplazamiento. Y, ¿qué más? El trabajo. El trabajo puede ser durante todo el... Si me pide el trabajo durante todo el proceso o el trabajo total, ¿cómo que es la fórmula K? Que está sacada de los libros, ¿no? Si me pide solamente el trabajo realizado por el resorte o sobre el resorte, la fórmula del trabajo solamente del resorte es la fórmula K. Y si en algún momento me pide calcular la presión o el volumen, la presión aquí es igual a la fuerza sobre el área. O también al peso que tiene el émbolo sobre el área. Lo mismo, fuerza y peso que va hacia abajo es lo mismo. Si acaso, ¿no? El volumen aquí es igual al área por la altura o la longitud que tiene lo que es el émbolo, o el pistón. Por lo tanto, en la parte de acá, son los que vamos a ocupar hoy día, ¿no? De cómo interpolar acá hasta los pasos que lo hicimos por calcular. También se puede hacer por la ecuación de la recta, se puede, pero es mejor por calcular ahora, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, veamos. Este ejemplo me dice acá lo siguiente. Un cilindro pistón contiene 0,3 metros cúbicos de aire y 300 kilopascales a 20 grados centígrados. Por lo tanto, esto hacia acá, comencemos a resolverlo. En la parte de acá, coloco lo siguiente. Cilindro pistón, muy bien. Hay un cilindro pistón, contiene 0,3 metros cúbicos de volumen de aire, por si acaso, a 300 kilopascales. La próxima está acá, 300 kilopascales. Y la temperatura es de 20 grados centígrados. 20 grados. El dispositivo contiene o tiene un resorte, muy bien. Al decirme que tiene un resorte, ¿qué es lo que hago? Dibujo acá el resorte. Inicialmente, inicialmente está en contacto con el pistón. Perfecto. Sin ejercer fuerza alguna sobre él. Si el aire se calienta, si el aire se calienta, muy bien. Si comienzo a calentar lo que es el aire, ¿qué ocurre? Lo vemos acá. Esto es principal. Si se calienta el aire. Y esto de color rojo hacia acá, de color rojo. Si se calienta el aire, por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que lo que es es el color positivo. Y esto hacia acá. Así que esto hacia acá, se comienza a calentar. Si se calienta el aire, rápidamente, el pistón donde se encontraba, este pistón de acá, se encontraba en la parte de acá. A ver, se encontraba al comienzo acá el pistón. Si yo lo caliento, lo que hace acá lo que es el resorte, se comprime. Es decir, lo que estaba acá se comprime hacia arriba. Y hace que el volumen llegue a aumentar. Y la presión también va a aumentar. Entonces, ¿qué me queda primero acá? Me da que si se calienta hasta 0,5 metros cúbicos. Es el volumen, ¿no? Y una presión de 300 kilopascal. Perfecto. Me da la presión y el volumen, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Coloco los batons. Coloco acá. La presión 1, ¿de cuánto va a ser? 300 kilopascal. Lo que es el volumen 1, ¿de cuánto va a ser? 0,3 metros cúbicos. Volumen 1. Acá, coloco lo que es 0,3 metros cúbicos. Hacia acá, metros cúbicos. Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo que es la temperatura, que es 20 grados centígrados. Así que acá, colocamos temperatura 20 grados centígrados. Temperatura 1 es igual a 20 grados centígrados. Por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Colocamos todo esto acá. Hacia acá. Y esto, hacia acá. Esto es el estado inicial, ¿de qué? Del pistón de acá. ¿Qué más tengo aparte? Aparte tengo lo que es la presión 2 de 500 kilopascal. Y el volumen 2 de 0,5. Por lo tanto, en la parte de acá, lo coloco hacia acá. Me da lo que es la presión 2 de 500 kilopascal. Y el volumen 2 de 0,5. Entonces, me pide acá, insisto A, el trabajo total sobre el gas. Me pide acá, calcular el trabajo total, ¿no? El trabajo total realizado o el trabajo de todo el proceso, ¿no? Así que, para calcular que es acá el trabajo total realizado, ¿qué fórmula voy a ocupar? ¿Se acuerdan que dijimos que si quiero el trabajo total o el trabajo de todo el proceso que hay? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula arriba, esta fórmula. Así que, esa fórmula acá, la copié acá. Y lo que hago acá solamente es ocuparla, ¿no? Muy bien. Esto se ha acá. Y tengo acá lo que es el trabajo total realizado, ¿no? Por lo tanto, reemplazo la fórmula y encuentro el valor acá del trabajo, ¿no? El inciso A durante todo el proceso o lo que es el total. Y buscamos acá lo que es presión 2 menos presión 1. Presión 2, ¿cuánto vale? 500 más presión 1, 300 sobre 2, volumen 2 menos volumen 1. 0,3 menos, no, 0,5 menos 0,3. Y de esa forma encontré lo que es acá el trabajo total del proceso, ¿no? Así que acá, reemplazo, calculo la calculadora y tengo el valor, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, hagamos el cálculo. Así que acá, ¿qué es lo que digo? Digo 500 más 300 sobre 2, 0,5 menos 0,3. Si el paréntesis, y 80. La respuesta acá debe ser 80 kJ. Así que hacia acá, esto un poco más pequeño. Y la respuesta es 80 kJ, el inciso A. Por lo tanto, lo que hago acá es copiar esto acá. Esto lo coloco hacia acá y lo voy a cuadrar. Esto que sería el inciso A. Muy bien. Por lo tanto, hacia acá tenemos lo que es el inciso A. Esto hacia acá. Esto es el inciso A. ¿Qué más tengo aparte? Aparte, lo que yo tengo es lo siguiente. El trabajo efectuado sobre el resorte. ¿Cómo hago eso? Así que acá, el inciso B, ¿qué coloco? El trabajo sobre el resorte, ¿no? ¿Cómo calculo el trabajo sobre el resorte? ¿Con qué fórmula? Simplemente que cuando me piden trabajo por el resorte o sobre el resorte, ocupo la fórmula K. Esta fórmula K la voy a copiar y la reemplazamos. Así que como es fórmula, la voy a colocar acá, el color rojo. Y esto hacia acá y reemplazamos los datos, ¿no? Así que vuelta hacia acá. Esto más por acá. La presión 2, ¿cuánto vale? Presión 2 vale lo que es 500. Presión 1, 300. Volumen 2, 0,5. Volumen 1, 0,3. Entonces, acá 0,5 menos 0,3. Y calculo acá lo que es el trabajo por el resorte o sobre el resorte. En la parte de acá, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente. Acá va a ser lo que es, a ver, esto es un medio. Sobre lo que es 500 menos 300 multiplicado, 0,5 menos 0,3. Y es 20. Acá la respuesta está a ser 20 kilojoules. Y este es el inciso B. Así que esto hacia acá. Esto más hacia acá. Y esto más hacia acá. Perfecto. Y ahí tengo la respuesta, ¿no? Así que, muy bien. Sería lo que es el inciso B. Y acá es el inciso B.